Lo que ocurrió a la madrugada del domingo es algo habitual que ocurre siempre cuando hay funcionamiento de estos locales. Las rañagas son dos cuadras, acá en esta cuadra tenemos un boliche y en la otra cuadra hay cuatro boliches. Estos locales cierran a las 5 de la mañana y la policía lo que hace, la policía que, como bien vos dijiste, es acotada, es uno o dos policías en la cuadra y no pueden contener una bataola de 800 personas que salen a las 5 de la mañana de todos los boliches. La policía lo que hace es poner un vallado en las puntas como para que ayude a desagotar, vamos a llamar ese término, a los locales en forma más rápida. Pero ese desagote demora como 30, 40 minutos en lo cual se forma como una peatonal. Son dos cuadras de peatonal donde hay corridas, donde hay gente que se tiran botellazos, que se tiran piñas, patadas al aire, corren un lado para el otro. Y el domingo de madrugada fue un hecho más, otro hecho más, como bien vos lo dijiste, de la otra vez que pasó con Ezequiel en la Plaza de España. Esto fue prácticamente igual, las consecuencias del chico no fueron tan fuertes como el primer Ezequiel, también fue un Ezequiel el que pasó el domingo este de la madrugada. El chico quedó tendido 40 minutos hasta que se lo llevó la ambulancia, estuvo 40 minutos inconsciente en la calle, porque aparentemente el chico, bueno, le pegó una patada, se cayó, habrá pegado con la cabeza, los detalles bien finos no los tengo. Pero hasta que la policía vino a ver al chico, demoraron 20, 25 minutos. Si bien la policía está en la cuadra, pero está con un operativo de controlar toda la avalancha que sale de la gente, los boliches, que ya estoy reforzando, que no es suficiente. Uno, dos, un móvil no es suficiente. ¡Gracias!